Bien, todos se preguntarán por qué, qué es un emprendimiento. Pues un emprendimiento es darle un inicio, una iniciativa a lo que es un negocio. Para este caso hay dos cosas principales. En las instalaciones del Instituto Nacional de Guatajiagua en Monazán, estudiantes de segundo año técnico administrativo contable y tercer año en desarrollo de software, realizaron la Feria de Emprendimientos 2023. El escarchado con chetos y con taques, en este momento no lo podemos traer por cuestión de tiempo, pero sí está disponible allá, lo podemos observar. Eso sería nuestro producto. El elote tradicional tendría un valor de 1.25 y el elote escarchado con churro, ya sea con chetos o con taques, tendría un valor de 1.50. Edgar Llanes, director de la institución educativa, habló sobre este importante evento. Pues comentarles que es el cuarto año en que estamos realizando la Feria de Emprendimientos con los estudiantes y bueno, desde el primer año que lo iniciamos, 2019, 2018 que comenzamos a dar pinino de cómo hacerlo, nos sentimos muy contentos ya que los estudiantes pues han logrado, tal vez no en el 100% de las competencias, pero en un 75-80% desarrollarlas. Edgar Llanes mencionó que estas Ferias son importantes pues a través de ellas se pone de manifiesto la creatividad, el aprendizaje y la visión de emprendedurismo que cada joven puede echar a andar. Cada uno de los emprendimientos lleva su propio objetivo y al final es que ellos sean emprendedores y sean dueños de su propio negocio. Comentarles que comenzamos con los primeros años, con el módulo 1.7, el módulo 2.7 y el 3.7 para finalizarlo con los bachilleres técnicos. La idea de este libro surgió mediante una tarea de lenguaje literatorio, fue investigar las reseñas e historias de Guantáquiao. Se nos hizo muy difícil encontrar esa información, por lo tanto llegamos a la conclusión con el maestro de que debíamos documentar toda esa información, para que en el futuro no sea muy difícil encontrarla. Los participantes expusieron su alegría haber trabajado colectivamente en cada emprendimiento, el cual se mostró en cada stand que se había instalado. Nuestra empresa se llama lo que es Granja Family Friend, porque contamos lo que es una granja de pollo de engorde, la cual dicha producción se utiliza para sacar lo que es el producto, que en este caso son los panes con pollo. Tienen el valor de 2.75, ya sin fresco y con fresco sería 3 dólares. Y bueno, acá como pueden ver tenemos los productos que son del arte de gelatina, de entera de sabores, tenemos de melocotón, de uva y fresa. También podemos observar que tenemos como una capita de espuma con chispita. También tenemos lo que es paletas de pepino, estas son 100% de pepino. Esta feria que la institución educativa está desarrollando también continuará el viernes 27 para seguir mostrando el talento de los alumnos. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.